Con el encendido de las luces de Navidad y la inauguración del Mercat Nadaleng de la Plaza Mayor, da comienzo la campaña Nadal a Castelló. Desde el Ayuntamiento de la ciudad se han programado casi 200 actividades y eventos para que todos los ciudadanos, grandes y pequeños, disfruten del ambiente navideño hasta el Día de Reyes. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, ha querido invitar a todos los vecinos a salir a la calle durante estas fechas navideñas para vivir la fiesta, porque Castellón se convertirá en una ciudad repleta de actividades lúdicas y culturales. Acabamos de visitar el Mercadito de Navidad e iluminar toda la ciudad con este ambiente tan festivo como es el ambiente de Navidades. Es una época entrañable en la ciudad. Queremos que todos los ciudadanos que viven en Castellón, todos los vecinos y vecinas de Castellón, disfruten con nosotros de los más de 200 actos que hemos programado para este periodo que transcurre hasta el 5 de enero. Hay muchísimas actividades para todas las edades, niños, mayores, y lo que queremos es que disfruten. Disfruten aquí, que disfruten en la plaza Huertos Obreros, que hay una pista de hielo, que disfruten de las corales, de los villancicos, de los conciertos, de todo el teatro que también hemos organizado. Y en definitiva, que en estas épocas las vivamos con las personas que más queremos, con nuestros seres queridos y que pasen unas Navidades con mucha felicidad.